¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? En la relación con Propymes existe el entendimiento, el apoyo, la responsabilidad. Nos juntamos y vemos las experiencias de uno o las de otro y nos apoyamos. Nos enseñan que la relación entre el cliente y proveedor es muy fructífera. Tener una gran empresa trabajando junto a nosotros es muy bueno, es muy necesario. Un poco de inversiones en capacitación. Pero principalmente estar en contacto con empresas pares, compartir experiencias. Ayudarnos mutuamente con un objetivo en común que es crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!